Finalmente sucedió, me encargaron pintar un dinosaurio de mercado. Nah, mentira, es de un juego de mesa de naves espaciales o algo así. Pero igual parece un dinosaurio de Tiangui. Un modelo excelente para pintar rápido y pasarla bien. Comenzaré con una capa de Russian Green. La idea es dejar las partes de sombra en color negro. Agrego un poco de verde oliva a la mezcla y empiezo a plantear los tonos medios. Una vez seco, aplico otra capa de verde oliva puro y reduzco el área de aplicación. Agrego amarillo pálido a la mezcla y continúo el mismo proceso. Para las rayas verdes en el lomo utilizo un verde más saturado. Para los picos empiezo con Burnt Red y de a poco iré agregando rojo cadmio a la mezcla. Asegurándome de resaltar todos los detalles. Detallo la pancita con un poco de color gris y la ilumino con color hueso. Aplicaré blanco con cuidado en los ojos. Gracias a esto solo tendré que poner una capa de amarillo. Así los ojos resaltarán mucho. Finalmente pondré una raya negra justo en medio del ojo y un puntito blanco para rematar. Y listo, aquí está el antes y el después. ¿Qué te pareció? Sígueme en todas mis redes sociales para más tips de pintura.